Bueno, primero agradecer a todos, a nuestro invitado en primer lugar, y también enmarcar esta actividad en una tarea cooperativa, colaborativa, que venimos realizando en estos tiempos, pero que en realidad es una tarea que precede en los tiempos de la pandemia, y que venimos realizando entre distintas cáteras, distintas carreras y distintas secretarias de nuestra facultad. La Facultad de Ciencias Sociales, acá hay muchos que somos miembros de esta comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales, pero para quienes no lo somos, es una facultad más bien joven, con tres carreras de grado que se están desarrollando, una de ellas de larga data, que es trabajo social, y dos carreras, como la licenciatura en Sociología y la de Ciencia Política, que le han llenado, que han venido a complejizar, a completar, y también a enriquecer el proceso que venimos desarrollando. También conforman nuestra facultad, como ustedes saben, centros e institutos de posgrado y de investigación, como el CEA y el IFAP. Así que bueno, en esta gran comunidad venimos impulsando desde la presencialidad múltiples acciones, con un compromiso muy fuerte con lo que son las ciencias sociales desde una perspectiva crítica, y esta actividad en particular se enmarca entonces en ese contexto. Yo quiero plantear que son más de diez cátedras, espero, no los voy a ahombrar porque va a ser largo y porque no quiero omitir ninguna, pero que es el esfuerzo de las cátedras de estas tres carreras de grado, las que permiten hoy tenerlo a Manuel Antonio, gracias a las gestiones de Esteban y a la generosidad, pero en la que rápidamente nos fuimos involucrando a otros. Y que paralelamente a esto, también hoy miércoles tenemos otra actividad, que son diálogos con trabajadores sociales y con miembros del Consejo Social de nuestra facultad, que también están produciendo instancias similares a esta. Así que bueno, danle la bienvenida, gracias a todos, y ahora a escuchar. Yo quisiera agradecer a ustedes, primero la presencia de nuestro invitó de lujo, Garretón, a quien presentaré ahora en unos instantes antes de su exposición, pese a que toda América Latina ya lo conoce y lo admira, creo, en igual medida. Así que quiero agradecer especialmente a él que está acá, quiero agradecer a María Inés, que no se pudo conectar, a María Inés Peralta, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, a vos, Patricia, muchas gracias, a la secretaria académica, así como a la secretaria de Investigación, también de nuestra facultad, a Liliana Córdoba, tal como señaló Liliana, con quien tendré el gusto de compartir la moderación de esta actividad, de este evento. Y agradecer mucho también de mi parte a los colegas y a las colegas de la Facultad, a cargo de las cáteras, afines a las temáticas, que hoy nos convoca, que participaron de la organización del evento, y que varios de los cuales, y varias, en principio intervendrán en el diálogo que tendremos en el segundo bloque. Pero los quiero nombrar ahora, porque no sé si van a estar, no a las cáteras, pero sí a ellos, y quiero agradecer muy especialmente a Marcelo Nazareno, a Nora Britos, a Soledad Segura, a Adrián Carbonetti, a César Kach, a Alicia Cerveto, a Sebastián Torres, a Leticia Medina, a Javier Moreira, a Diego García y a Javier Cristiano. Para mí es un gusto grande, enorme, contar con vuestras prestigiosas participaciones en este evento. Y además, quiero agradecer también desde ya a las y los estudiantes que en estos momentos están conectados en la plataforma, y es principalmente para ustedes, queridos alumnos, que hemos organizado esta actividad. Así que espero que les guste la propuesta y que la puedan aprovechar. Paso a comentarles algo de la organización del evento muy rápido, para no restarle tiempo a la exposición de Manuel Antonio. El evento se va a extender por dos horas, a partir de este momento, y lo organizamos en tres bloques. Un bloque de exposición de Manuel Antonio Garretón, de 30 minutos aproximadamente, eso acordamos. Uno de diálogo con colegas, que en principio va a durar unos 50 minutos, con los colegas organizadores del evento. Y un tercer bloque de diálogos con estudiantes, que en principio duraría unos 30 minutos, y para ese último bloque, después iremos viendo, usaremos en principio el chat. Luego me encargaré en lo personal de moderar los primeros dos bloques, que les comenté, y Liliana Córdoba, el tercer bloque. A medida que vayamos avanzando, les iremos compartiendo las reglas de interacción para los bloques dos y tres. Y les vamos a pedir, por favor, como dijo Liliana, lo vuelvo a repetir, que intenten silenciar sus micrófonos, para que no haya interferencia, y que a los y las alumnas y al público en general, si alguien está sumado a la plataforma, que no haga uso del chat, hasta tanto les avisemos, porque necesitamos ese espacio para ir moderando las intervenciones, primero de Manuel Antonio y después de los docentes. Eso sería entonces la presentación de la estructura del evento, y simplemente me gustaría introducir, y lo voy a hacer muy rápido, a nuestro invitado. Quisiera compartir algo de información muy breve sobre la trayectoria de Manuel Antonio, pese a que, como insisto, la mayoría de la región lo conoce, y lo conoce bien. Nuestro invitado estudió Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se licenció en 1967. Posteriormente se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Dirigió el Centro de Estudios de la Realidad Nacional desde 1970 hasta su disolución en 1973. En la misma época, encabezó la revista Cuadernos de la Realidad Nacional. Fue decano del Área de Estudios Sociales Interdisciplinarios de la Católica en 1973, y coordinó los grupos de emergencia de las ciencias sociales en Chile, después del golpe militar. Entre 1975 y 1995 fue profesor e investigador de Flaxo. En 1983 Manuel Antonio obtuvo la beca Guggenheim. En 2007 le entregaron en Chile el prestigioso Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. En 2003 obtuvo la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. En 2015 obtuvo el premio Kalman Silver de la Asociación de Estudios Latinoamericanos por sus aportes a los estudios sociales sobre la región. Manuel Antonio ha enseñado en universidades chilenas y extranjeras. Ha ocupado cargos dirigentes en diversas instituciones académicas. Y desde 1994 es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, nuestro invitado se ha destacado por sus estudios sobre los procesos de cambio social en América Latina, sobre los procesos de democratización y las transiciones societales, y más en general, se ha encargado de investigar sobre los grandes problemas de las ciencias sociales, la sociología y la ciencia política en las últimas cinco décadas en América Latina. Su obra es realmente impresionante, tanto por su calidad como por su cantidad. Varios de sus libros han marcado las discusiones de las ciencias sociales y de la sociología en las últimas décadas. Para mí, personalmente, sencillamente, es uno de los grandes intelectuales y sociólogos de la historia reciente de América Latina y posiblemente el principal referente del giro democrático que emprende las ciencias sociales durante y sobre todo después de la caída de las dictaduras militares. Es un gran honor, querido Manuel Antonio, tenerte en nuestra casa de estudios y que podamos compartir contigo esta mañana de conversación. Queda el evento en tus manos la próxima media hora, así que te escuchamos atentos. Adelante, nomás. Muy buenos días o buenas tardes a todos los que están asistiendo a este evento, a los estudiantes, a los profesores, a los directivos académicos. Antes que nada, muchas gracias a Esteban, a Patricia Acevedo, a Marina Esperalta y a Liliana Córdoba por la organización de esta reunión, a todos los directores de carreras y profesores de las carreras y de las catedras y de los centros que constituyen la facultad de ustedes. Muchas gracias por haber pensado en mí para esta discusión propia de nuestra profesión que tiene que ver un poco con el que nos ha pasado y que nos pasa bajo el título que le puso Esteban de Cambio Social y Proceso Político en América Latina de la Transición Democrática a la Crisis del COVID. Lo que voy a hacer es algo, porque el título podría ser engañoso, es algo muy, digamos, muy personal. Voy a hacer una reflexión de cómo desde una cierta perspectiva intelectual que yo practico desde la profesión o dimensión de sociólogo o cientista social, uno puede dar un marco para entender lo que nos ha pasado, lo que hemos sido y lo que podemos ser como sociedad. Y en ese sentido hay como permanentemente una especie de interacción y de entremezcla de lo que es el marco analítico, los marcos conceptuales y lo que pasa en la realidad. O sea, no estrictamente escribo procesos, analizo o tomo conceptos para discutir esos procesos y esto mucho menos en un marco, digamos, en lo que podría ser un desarrollo histórico de eventos. No soy historiador y tiendo a utilizar, como todos los sociólogos, aquel gran instrumento que nos dio Max Weber, pero que permite también a veces las trampas. Porque un buen historiador se escandalizaría que en un mismo tipo ideal aparezcan rasgos huevos que corresponden a épocas históricas muy distintas. Pero, en fin, eso es lo que nosotros hacemos. De modo que lo que voy a hacer es un... Pretendo hacer es un... diseñar un cierto como marco para entender las transformaciones que como región América Latina... Y ahí de nuevo hablamos de un tipo ideal. Porque América Latina, como realidad, son 20 y tantos países. Y como historia, la historia de cada uno de esos países. Y nosotros lo agrupamos bajo la problemática de América Latina. Y hay que señalar que esta reflexión sobre América Latina como conjunto está en el origen de las ciencias sociales latinoamericanas en su época, llamémosle moderna o científica. Es el objeto de estudio y de teorización. Y durante un cierto tiempo predominaron los estudios de casos o de países. Y hoy día estamos volviendo a esta tradición de pensar como conjunto. Que, por supuesto, deja insatisfecho a los especialistas y a los analistas y a las personas que están preocupadas por los problemas de cada uno de sus países. Pero yo me ubico con muchos otros en esta perspectiva de rescatar el objeto, por decirlo así, el objeto teórico, el objeto de investigación, que es América Latina como tal. Y eso, evidentemente, tiene sesgos que hacen que realidades históricos concretas no siempre las tomemos en cuenta. Bueno, si queremos partir de lo que se llama las transiciones democráticas, lo que yo diría es que el tema de la democracia significó un cambio cultural el predominio del tema de la democracia en no solo las ciencias sociales, sino también en los actores políticos y sociales. La década del 60, que es la década en que mi generación nace a las ciencias sociales, yo pertenezco, digamos, a las primeras dos o tres generaciones que está formada por sociólogos formados en su país. Ahí había, por supuesto, grandes sociólogos que habían sido formados en otros lugares, sociólogos latinoamericanos, pero yo pertenezco a la de los que son formados en su país y después tienen estudios de posgrado afuera. La década de los 60 se marca por la idea del cambio social como cambio del conjunto de la sociedad. y que, por lo tanto, la idea es que hay un proyecto histórico de transformación de esas sociedades que puede tener múltiples dimensiones, pero que esas dimensiones se ordenan todos, todas en torno a un eje. Y uno puede decir que los dos grandes proyectos de cambio social que tienen que ver también con las dos maneras de teorizar en América Latina de las ciencias sociales fueron, por un lado, el tema del desarrollo, en que desde la perspectiva sociológica y no económica se llamó modernización y donde entonces lo que importa es un cambio, una transformación de las estructuras sociales desde un tipo de sociedad dual, heterogénea, heterogénea estructural, tradicional, como se le quiera llamar, a una sociedad moderna, donde este eje de modernización generaba transformaciones también en el sistema político y, por lo tanto, la democracia sería la resultante de los procesos de modernización. Y el otro gran proyecto tanto teórico como histórico fue el de la transformación de la sociedad capitalista dependiente en América Latina que apuntaba no a una sociedad moderna sino a una sociedad socialista. y estas dos grandes versiones significan básicamente digamos, son las que penetran y son planteadas también por todos los actores políticos y sociales ya sea para estar a favor o para estar en contra ya sea para promover una o promover otra pero esto es el cambio social es el cambio de la estructura de la sociedad definida esta como sociedad dual o tradicional o definida esta como sociedad capitalista. la derrota de los proyectos desarrollistas podemos decir derrota podemos decir fracaso esa es toda una discusión a mi juicio muy importante pero no tenemos tiempo a hacerla la derrota de los proyectos desarrollistas revolucionarios o populistas por nombrar algunos que se expresa fundamentalmente en las dictaduras militares que fueron llamadas dictaduras militares del cono sur o que fueron llamadas nuevo autoritarismo y que tienen entre uno de sus principales estudiosos a uno de los más grandes quizás el más grande sociólogo politólogo más bien de América Latina que es Guillermo O'Donnell las derrotas y es interesante señalar que cuando hay la derrota de un proyecto político derrota o fracaso es también una derrota de las categorías con que esos proyectos fueron pensados y esto a mi juicio es central entonces lo que ocurrió es que la el dramatismo la brutalidad de las dictaduras militares llamadas del cono sur pusieron como problemática central el tema de la vida de la y de la muerte y lo pusieron y digamos y eso exigía de alguna manera una respuesta y esa respuesta tiene un lugar de distintos lados no exclusivamente por las fuerzas políticas derrotadas por ello pero sobre todo por organizaciones inclusiones actores y el tema planteado la demanda fue la demanda universal de vigencia de los derechos humanos y por lo tanto la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y es por eso que el movimiento los movimientos sociales emblemáticos de la época por los movimientos de derechos humanos uno tiene que elegir uno porque siempre discutible uno diría las madres de mayo detrás de la reivindicación de los derechos humanos es decir detrás de la denuncia a la violación de los derechos humanos hay la demanda de un tipo de sociedad moderna no socialista no una sociedad en que se respetan los derechos humanos y eso hace entonces que la manera como se organiza la sociedad para defender la vida la libertad y generar las posibilidades de expresión política social etcétera y por lo tanto excluyendo la violencia represiva del estado eso se nombra democracia la democracia había tenido el concepto democracia había tenido una trayectoria compleja en el mundo de la ciencia social y en el mundo de los autores sociales y políticos porque precisamente la década del 60 lo que puso como tema central fue el tema del cambio del conjunto de la sociedad del modo de producción del modelo de desarrollo donde de alguna manera el tema del orden político de la democracia era una voy a usar una palabra que nadie habría aceptado pero una variable dependiente iba a ser la consecuencia de porque lo que se apuntaba era a la democracia llamémosle sustantiva y por lo tanto lo que se llamaba democracia como régimen político era visto como democracia formal y el concepto de democracia en el mundo social y en el mundo intelectual diría yo predominantemente era democracia social democratización y entonces en aquella época se podía decir es mucho más democrático un país como Cuba que un país como Chile que tiene democracia política y Cuba no la tenía en los estándares clásicos de la definición democracia entonces lo que hay ahí es una mutación cultural que a mí me parece central y es entonces que la democracia aparece como una condición necesaria necesaria y no como una consecuencia como una condición necesaria de cualquier transformación social y entonces se va a producir esta mutación por el cual solo una parte de la sociedad que es el régimen político aparece como la totalidad de un proyecto piensen ustedes dos ejemplos ilustraciones cuando asume Alfonsín su discurso inaugural era con democracia no solo se vota con democracia hay libertad hay salud hay educación y Chile llevó eso al máximo la máxima el eslogan que prendió con el cual se hizo la campaña en el plebiscito que fue la forma en el cual Chile hizo comenzó su transición con todos los problemas que eso pueda tener no vamos a tocar ese aspecto el eslogan era la alegría ya viene o sea la democracia es alegría es felicidad no cabe analizar todos los detalles de esto pero señalo que es importante que por primera vez un proyecto histórico aparecía no como una transformación de toda la sociedad sino de un aspecto de ella que aparecía central para después quizá provocar otras transformaciones y esto tiene un impacto bien interesante a mi juicio en las ciencias sociales pero esto lo digo muy rápido y es por ejemplo la importancia que adquirió la ciencia política la sociología era la reina reina rey matriarca patriarca todo de las ciencias sociales su predominio en los 60 fue avasallador y quienes hacían ciencia política eran los sociólogos y entonces este aquí hay un cambio aparece la ciencia política propiamente tal porque la sociología no tenía los instrumentos para analizar cambios de régimen para analizar régimen propiamente tal lo que sabía hacer era analizar las condiciones sociales de esos regímenes dejo eso como como un punto o como una nota de pie de página y la es evidente que hubo tanto a nivel intelectual como a nivel político un triunfo de la democracia un proyecto histórico que era el cambio del régimen político se instalaba en prácticamente todos los países por primera vez en la historia de América Latina todos sus países con un par de excepciones y algunas regresiones eran países democráticos eso no había ocurrido nunca esto es un dato clave y en ese dato clave ocurre el fenómeno de algo algún precio se paga por eso tanto en la vida social real como en el mundo intelectual y fue también Guillermo Doner entre otros que de repente planteó ¿qué animal es el que hemos construido o que estamos construyendo y que hemos contribuido a construir y entonces la pregunta fue y lo voy a decir de una manera que puede ser muy superficial pero digamos no hay tiempo para la democracia de alguna manera la tomamos como un chip que hay que por supuesto luchar para instalarlo pero que ahí está todo el software de la sociedad y no vamos a usar una palabra que no me gusta para nada yo sé que en esto soy minoría absoluta entre ustedes y no deconstruimos ese chip y entonces los procesos que se estaban dando en el mundo y señalo solamente dos el de globalización y el de globalización en el sentido más genérico sin entrar al tipo de globalización que es la desarticulación de las sociedades de los estados nacionales por los flujos comunicacionales y por los flujos financieros y económicos y por otro lado la particularidad de esa globalización y no toda globalización es así pero esta sí lo era que fue la globalización neoliberal y lo que ocurrió y de nuevo rápido fue un proceso de desarticulación que ya había por supuesto comenzado a instalarse con las dictaduras de desarticulación de las relaciones clásicas entre estado y sociedad que es lo que hemos llamado en nuestro trabajo la matriz estatal nacional popular que fue la predominante en versiones más populistas en versiones más revolucionarias en versiones más desarrollistas en américa latina y esa desarticulación significó por un lado un aumento de la pobreza y de la desigualdad por otro lado la transformación de la democracia siendo que es eso pero en un objeto que ya no respondía a las experiencias y expectativas que se crearon en ella acuérdense con la democracia la alegría ya viene con la democracia hay igualdad con la democracia hay salud hay educación y eso la democracia quedó como el régimen político que era y entonces no fue acompañado de las transformaciones que hicieran y eso lo dirá más adelante el informe el PNUDE también liderado por Guillermo Honel que fuera una democracia de ciudadanos sino que fuera una democracia electoral con todas las ventajas que eso tenía sin duda respecto a los regímenes militares y aquí yo quisiera señalar siempre estos son pincelazos hay un lugar o momento o y movimiento que va a expresar en un país que todavía no comienza lo que ellos llamaron su transición democrática que va a expresar estas demandas muy distintas que la democracia que la salida de las dictaduras no había resuelto aunque había significado nadie dudaba un gran avance en el comienzo de los años 90 93 por ahí se publica un libro muy importante en mi juicio que hace un balance de los movimientos sociales con un gran énfasis en los movimientos sociales de los 80 y de todos los movimientos sociales que se llevaron al fin de las dictaduras y la pregunta es ¿dónde se fueron todos? es decir habían y se habían o erosionado o identificado con determinados partidos políticos o institucionalizados en el estado a través de políticas públicas muy positivas hacia esos sectores sociales y entonces la respuesta a ese ¿dónde se fueron todos? ¿dónde están los movimientos de los 80 los movimientos de derechos humanos los movimientos feministas los movimientos étnicos que estaban apareciendo los movimientos urbanos que habían sido extremadamente importantes los movimientos de jóvenes los movimientos culturales etcétera la respuesta a eso es a mi juicio y entiendo que todo esto es una discusión es el movimiento de Chiapas al día siguiente de la firma del tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos y por qué la importancia del movimiento de Chiapas a mi juicio porque Chiapas significa es un movimiento que expresa todas las dimensiones que hasta entonces habían estado de algún modo separadas es indigenista es democrático es antiimperialista se hace en forma de guerrilla y la frase a mi nunca me gustó mucho toda la frasología del comandante marco pero hay una frase genial que es lo peor que le podría hacer pasar a México es que militares como nosotros tomáramos el poder entonces uno se pregunta bueno y y entonces qué pero pero Chiapas deja marcado el punto fundamental de nuevas relaciones entre estado y sociedad marcadas para el principio por el horizonte y eso se transforma en el nuevo proyecto histórico si ustedes quieren en la nueva utopía en el nuevo principio histórico o principio de historicidad que es la igualdad y la igualdad en todos los planos donde va a empezar a jugar un papel fundamental aunque no esté exactamente en el origen el movimiento feminista pero es también el movimiento de Chiapas un movimiento medioambientalista también esa dimensión de nuevas relaciones de los seres humanos con la naturaleza y entonces lo de Chiapas significa que quedan planteados todas las problemáticas pero ¿cómo se articula eso? y por supuesto que el movimiento de Chiapas no podía articularlo y si bien tuvo una trascendencia en demandas quedó ahí en la salva este tema de la articulación política es un tema central que tenemos que al cual tenemos que referirnos al final de esta posición porque es clave en el día de hoy entonces y me salto muchas cosas yo diría que hay un triunfo en el movimiento de Chiapas que es poner la nueva problemática de una nueva época de una nueva era de nuevas relaciones entre Estado y sociedad signadas por el signo por el principio de la igualdad y el reconocimiento de la diversidad de las sociedades recuerde usted que además era antiglobalización inicialmente es antiglobalización y luego del primer encuentro que se hace contra la globalización esto va a ir cambiando para alta reglobalización reconocer que es necesaria la globalización que puede ser buena que la que ha permitido la universalización de movimientos sociales pero que tiene que ser otra globalización y no la neoliberal y a mi juicio este fracaso o derrota en el sentido que ahí queda es sin embargo resignificado a nivel político años más adelante con lo que se llamó el giro a la izquierda o los gobiernos de izquierda y los gobiernos de izquierda significaban fundamentalmente la organización si ustedes quieren de todos aquellos sectores o el llamado a todos aquellos sectores que no habían estado o que habían sido víctimas del neoliberalismo o que habían estado contra el neoliberalismo y por lo tanto como cuestión central van a tener el tema de retomar el papel del Estado contra el modelo neoliberal para para resolver los cuestiones más acuciantes de pobreza y desigualdad no es el momento de hacer un análisis de lo que fueron todos esos gobiernos pero es evidente que si bien avanzaron en el tema del papel del Estado más allá del rol subsidiario que el modelo neoliberal le había dado y avanzaron enormemente en reducción de pobreza y en reducción de desigualdades el caso brasilero del modelo Lula es cierto hay dos puntos que hay que analizarlos que hay que plantearlos que fueron quizás determinantes en sus derrotas electorales uno es el tema de la corrupción que hay que enfrentarlo como tal y el el otro además de la corrupción es que no tuvieron la capacidad habría que analizar las razones por las cuales de transformar el modelo productivo el modelo de desarrollo sino que más bien tuvieron la fortuna de estar en una época en que ese mismo modelo productivo o de desarrollo podía arrojar grandes ventajas y recursos por el rol que jugaba en ese momento las commodities y básicamente China bueno lo cierto es que independientemente del análisis que hagamos al respecto que esa época terminó yo no diría que porque me parece que sería enteramente reductivista y el caso argentino lo muestra que se inició la nueva época del giro hacia la derecha yo creo que simplemente el el cambio se debe menos a un proyecto histórico de la derecha si ustedes quieren aunque haya los sectores económicos poderosos que si lo puedan tener y mucho más a la transformación del electorado y esto tiene que ver entonces con el penúltimo problema que quiero tocar y Esteban me dirá no sé cómo voy o ya tengo que terminar alguien me dice o no bueno sigo profesor garretón cinco cinco minutos soy Liliana cinco minutos puede ser perdón si me da diez mejor pero si tienen que ser cinco son cinco bueno hagamos siete lo que quiero plantear es que en estas circunstancias al término de los gobiernos del ciclo de gobiernos de izquierda la el proyecto histórico de superación del neoliberalismo con el horizonte de la igualdad quedó sin concreción ni articulación política qué elementos explicarían esto y aquí voy a tener que ser desgraciadamente telegráfico pese a que era lo que más me interesaba desarrollar en primer lugar hay una transformación o mutación como han señalado algunos Isidoro Cheresky entre otros una mutación de la democracia y lo que llamamos en general en el mundo crisis de la democracia consiste fundamentalmente en las dificultades que tiene un régimen político para resolver los problemas de poder y de conducción de la sociedad hay un cambio no hay tiempo de analizarlo en profundidad hay un cambio muy radical en el etos democrático y en el demos en el etos que pasó de el etos igualitario o socialista o comunitario a a un régimen a un etos republicano en la época de la lucha contra la dictadura y en los momentos que entra la transición a un etos yo diría de la autorrealización que es la democracia es aquello que me permite hacer lo que yo quiero y por eso adhiero a ella o sea yo diría una adhesión relativamente instrumental que va acompañada de un segundo cambio que el cambio en el demos si el demos en un momento fue el pueblo en la época en que se denunciaba la democracia formal en nombre de la democracia sustantiva o la democracia real el demos siguiente fue el ciudadano en su concepción marshalliana si ustedes quieren con todos los cambios que de la época pero el demos hoy es una mezcla de ciudadano de consumidor de individuo donde se reclaman los derechos pero no se reconoce la comunidad política por razones que pueden ser muy entendibles entre otras porque estas sociedades siguen marcadas por una profunda división en la cual no necesariamente el otro que está al frente es parte de la misma comunidad mía en el caso chileno eso es dramático porque la herida de la dictadura permanece porque está presente en todos los campos de la vida social entonces no se sienten parte uno de la misma comunidad aunque tengan que aceptarlo y la pandemia es una oportunidad para ello pero también ha mostrado precisamente eso que esta división se mantiene entonces hay esta mutación de la democracia hay por otro lado y esto implica una crisis de representación hay por otro lado un cambio más profundo aún que es que junto con los procesos de globalización neoliberalismo lucha contra eso nuevos movimientos sociales etcétera la estructura de la sociedad que conocimos de hace 200 años ha ido transformándose esto se sintetiza en el paso de la sociedad industrial de estado nacional como el tipo ideal predominante no el único predominante el referente al tipo ideal o tipo societal sociedad digital o post industrial o informacional globalizada en que uno de los principios fundamentales es la horizontalidad a diferencia de la sociedad industrial del estado nacional en que uno de los principios fundamentales es la normatividad jerárquica y este paso significa que la horizontalidad y la forma de organización de la sociedad industrial y por un instante un minuto hagamos el esfuerzo pensar la sociedad digital en sí misma no existe porque está anclada en la sociedad industrial realmente existente pero si tomáramos el tipo ideal ese tipo ideal no reconoce instituciones las instituciones son lo central de la sociedad industrial de estado nacional y cuando faltan es la patología y la gente se suicida por eso nos dijo uno los fundadores de la sociología cuando hay anomia la gente se suicida estoy simplificando pero es una patología de la sociedad la ausencia de instituciones es lo central de la sociedad digital la ausencia de instituciones y los crecientes procesos de desnormativización y eso evidentemente todos estos cambios tienden a favorecer un individualismo distinto a mi juicio al individuo del modelo de modernidad independientemente de lo que dijera el capitalismo que era la idea de un sujeto que deviene individuo en la medida que reconoce al otro y aquí entonces estamos en presencia ya lo dijo mafferson de otros del individualismo posesivo del individualismo egoísta como ustedes quieran y hay que meter junto todo lo anterior la crisis de representación los problemas que tienen que ver con esta horizontalidad la ausencia de instituciones y frente a eso lo las respuestas lo que uno dice lo que no tiene entonces en esta situación es una articulación política de lo que son las demandas porque por la alteración del concepto ciudadanía precisamente la de lo que son las demandas sentidas quien articula el nombre digamos quien articula un conjunto de demandas que muchas veces son totalmente dispersas pero que de alguna manera han sido expresadas en ciertos movimientos sociales hay movimientos sociales hoy día que disputan la centralidad de la transformación sin duda el movimiento feminista es uno de ellos el movimiento ecologista es otro de ellos en ciertos países los movimientos de diversidad cultural encarnados en los movimientos étnicos son también portadores de ese proyecto de historicidad de transformación de las relaciones entre estado y sociedad en términos de la igualdad de superación del neoliberalismo o de estas formas de la globalización neoliberal el y yo diría también y aquí con un gran sin interrogación cientos movimientos generacionales o ciertos movimientos de jóvenes portadores de los grandes principios de la sociedad digital pero también entrampados en los temas que tienen que ver con la individualización es decir en una tendencia a el nihilismo societal o el rechazo a la a la comunidad política Manuel estamos en hora bien entonces termino aquí quiero cerrar simplemente y dejo el tema de la pandemia para posibles preguntas el el gran problema es que estos movimientos sociales tienen un componente civilizatorio fundamental basta nombrar que el componente del el principio organizador del movimiento feminista es el fin de la sociedad patriarcal ese es un componente civilizatorio el movimiento medioambientalista tiene un principio civilizatorio que es la reivindicación de la relación del ser humano con la naturaleza el punto básico es que los movimientos tienen yo diría una relativa incapacidad propia de ellos porque si no dejan de ser movimientos de la articulación política y el gran tema hoy día entonces es el tema de la articulación política de los movimientos y principios que ellos encarnan para la transformación de la sociedad ya sea en los términos que tienen que ver con nuevas relaciones con la naturaleza o en los términos que tienen que ver con unas nuevas relaciones entre los seres humanos partiendo por las relaciones de de género y la pandemia nos pone y eso lo veremos después si es que hay pregunta nos pone precisamente en profundiza profundiza esta crisis y a su vez genera nuevos desafíos bueno gracias Manuel muy instructivo a tu exposición muchas gracias abrimos entonces el segundo bloque para para los docentes y colegas organizadores de este lindo evento así que si quieren pueden pedir la palabra los invito a que pidan la palabra por el chat y se las doy con mucho gusto dale Javier profesor Garretón un gusto escucharlo la verdad que un gusto porque fueron sus textos yo me acuerdo cuando estudiaba en la ciencia política y estudiaba sus textos y me siguen apareciendo tan atractivos y estimulantes como entonces la consulta comentario bueno muchas cosas desde la de los procesos de democratización o la 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 crisis de este proceso de democratización el giro a la derecha el problema de los movimientos sociales el rol del Estado etcétera infinidad de cosas me quedo con la última parte la consulta tiene que ver con la última parte de su exposición que tiene que ver con la imposibilidad o los límites en la articulación de los movimientos sociales para plantear transformaciones duraderas digamos entonces quisiera su opinión en torno a ahí hay una respuesta de otro usted citó un gran politólogo argentino o donen traigo a colación a 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 su propuesta en torno al rol de los liderazgos como mecanismo de articulación posible de estos movimientos sociales que es una una vía hegemónica digamos de construir articulación en contraposición a una idea pos-hegemónica que se desprende en el en el itinerario de chapas esa es una cuestión y la segunda pregunta es en torno a a a a usted planteó el etos y el demos. El demos, como la pregunta sería, ¿quién forma parte de la comunidad y quién está afuera? El punto es que yo creo que si estuviera muy claro quién está afuera y quién está adentro, eso facilitaría los procesos articulatorios, pero me parece como, y acá me apoyo en algunos textos que hablan de que la inclusión es diferencial, ¿no? Es decir, la ciudadanía o los derechos están reconocidos de manera en degradé, entonces uno no sabe muy bien quién está incluido o quién está excluido, o está incluido en algunas cosas y excluido en otras, como por ejemplo nos pasó acá en Argentina entre la disputa del movimiento trabajador de la economía popular y los movimientos trabajadores sindicalizados. Eso, nada más, gracias Esteban y gracias profesor. Gracias Javier. Nora. Bueno, buen día profesor Garretón y a todos los participantes. La verdad que es muy interesante la exposición. Me quedé pensando en el planteo que usted hace sobre, digamos, de alguna manera un repliegue de la relevancia de los Estados-Nación. A mí me parece que justamente el giro a la izquierda y a la derecha, por lo menos en Argentina, hemos tenido muy gran oportunidad de observar la relevancia que tiene el Estado Nacional frente a los procesos de globalización. y también, digamos, estar participando actualmente, me parece que en Chile, de alguna manera, de alguna manera, una parte de la discusión actual tiene que ver con el debate sobre el lugar del Estado y el lugar del mercado en la organización de la vida social, ¿no? Y en ese sentido, justamente, bueno, me parece que en lo que usted ha estado exponiendo hasta ahora en materia de movimientos y con la resignificación, en todo caso, del movimiento zapatista, me parece importante indicar una ausencia que yo noto que es en la relativa a la organización de los trabajadores, ¿no? Como que se ha hablado de feminismo, de movimientos ecologistas, pero hay un gran ausente que por otra parte ha sido un actor muy significativo, por lo menos en el Cono Sur, que es el movimiento de trabajadores organizados, ¿no? Bueno, ese es mi, un poco, lo que me gustaría preguntarle, cómo está viendo esa dinámica de mercantilización y freno del Estado de esta mercantilización tan aguda, y cuál es el papel de los trabajadores en este contexto. Gracias. Gracias, Nora. ¿Marcelo? Ahora sí, me olvide de activar mi micrófono. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profesor Garretón. Muchísimas gracias por su intervención, interesantísimo. Mucho de lo que dijo. Ahora me llama a mí la atención esta afirmación donde usted dice que no hay un proyecto, no parece haber en el giro, en el supuesto giro de la derecha, un proyecto neoliberal. Y dice, en realidad tenemos que hablar de transformaciones de la democracia y de transformaciones sociales, pero mi pregunta, para ser muy breve, es si en realidad detrás de esas transformaciones no hay también proyectos políticos, que en el caso argentino aparece muy claro, ¿no? Porque uno diría el macrismo en la Argentina, uno podría hablarlo como la expresión política de este etos y de este demos transformados de los cuales usted hablaba, y es un proyecto, desde mi punto de vista, es un proyecto político que efectivamente se asienta en esas transformaciones y las potencia. Hablando, por ejemplo, en el caso argentino, de la nueva política. ¿Y qué es la nueva política? La nueva política es el político individual que va a la casa del politizado, del ciudadano, y habla con él en un contexto absolutamente individualizado y carente de todo tipo de mediación político-partidaria, como es más tradicional en el sistema liberal socialdemócrata, ¿no? En el viejo individualismo del que usted hablaba, que me parece muy interesante. Este nuevo individualismo, efectivamente uno puede hablarlo en términos de la transformación social que se desvincula al régimen político, pero yo creo que hay proyectos políticos en América Latina, por lo menos en el caso argentino se ve muy claro, que efectivamente expresan y refuerzan ese proceso social más vinculado a lo político, en términos de MUF y LACLO, pero que tiene una conexión con la política tal como se expresa normalmente en lo que nosotros conocemos como la política institucionalizada o el régimen político, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, muchas gracias. Si te parece, Manuel, podemos, como arreglamos, responder a estas primeras tres intervenciones, y en cinco minutos, por favor, y después seguimos con el resto de los colegas, ¿te parece? ¿Querés que te las recuerde o las tenés presentes? Sí, porque esa es la trampa que me permite volver a pensar. En vez de usar una muletilla, muy interesante las preguntas, etc., aprovecho de que tú me las repitas. Bueno, mirá, la verdad que fueron varias preguntas de cada uno de las colegas, pero intento resumirlas en lo que entiendo que para ellos fue más relevante. En el caso de Javier, la pregunta por los límites de la articulación de los movimientos sociales y su duración en el tiempo. En el caso de Nora, centralmente la inquietud por la ausencia de las organizaciones de trabajadores. Y en el caso de Marcelo, no sé si entendí bien Marcelo, pero la inquietud sobre el modo en que vos presentaste ese giro a la derecha como algo que... y su relación con el neoliberalismo, digamos. Eso, la relación entre el giro a la derecha y el neoliberalismo. Bueno, voy a partir por la última, que es la que tengo más fresca. ¿Está bien? Mira, la premura hace que quizás uno no se exprese bien. Yo no creo que se pueda hablar, primero, no creo que se pueda hablar de un giro a la derecha como se habló del giro a la izquierda. Por una simple razón que para que haya giro tiene que haber más de una vez. Ahora, si el giro es cada elección, de acuerdo, pero para poner el mejor ejemplo es el caso de Macri. No hubo una Argentina, un giro a la derecha. Hubo un... una elección en que ganó la derecha y una siguiente que no ganó la derecha. Entonces, eso es la primera cosa. Yo creo que era incorrecto haber hablado del giro a la derecha, que era exactamente lo que quería todo el discurso que está en el poder, era precisamente decir, se terminó la época de la izquierda, comienza una nueva época. No, yo creo que lo que hubo fue un cambio en el electorado y sobre todo, diría yo, una reacción. El proyecto, no me quiero meter en cosas que ustedes saben más que yo, que el de Macri, pero el proyecto de derecha en general, por lo menos como yo lo conozco en mi país, es un proyecto reactivo contra las transformaciones que hicieron los gobiernos de izquierda o semiprogresistas, como en el caso chileno. El proyecto de derecha es básicamente ese. La propuesta neoliberal, por supuesto que son, pero esos proyectos reactivos para retomar lo que era el neoliberalismo. No hay nada nuevo cuando se me habla del nuevo individuo y todo lo demás, pero si eso lo hacía, eso vino con el neoliberalismo. Cuando se instala el neoliberalismo, se introduce en nuestras sociedades desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de alterar las relaciones políticas y desde un punto de vista también cultural. Entonces no hay nada nuevo. Hay frente a la situación, digamos, frente a lo que podríamos llamar la crisis actual de la sociedad latinoamericana, lo que ellos proponen, lo que la derecha dice, retomemos lo que estábamos haciendo porque el Estado se metió demasiado, retomemos el principio del mercado, apelemos a la capacidad de los individuos, todo eso es el proyecto neoliberal. No hay nada nuevo en eso. No hay un nuevo proyecto. Y lo que yo señalo es que, ¿en qué sentido digo eso? Los gobiernos de izquierda sí eran un nuevo proyecto. Hoy día no lo hay. Tampoco el punto de vista de la izquierda. ¿Cuál sería el nuevo proyecto de las izquierdas? Entonces, lo que yo digo, hay principios de transformación, pero no hay un proyecto probablemente tal. Eso respecto de la primera pregunta. Respecto de la pregunta muy importante que se me hizo sobre el tema de la organización de trabajadores, yo me estaba, yo me ubicaba en un cierto nivel de análisis y decía y por supuesto esto es discutible, pero en los grandes temas que se plantean hoy día, la posición del movimiento de trabajadores, que me parece, digamos, un movimiento central, pero es básicamente de respuesta adaptativa y no puede serlo de otra manera. Los movimientos trabajadores organizados no representan a los trabajadores precarios, que son un número enorme. La lucha del movimiento trabajador es fundamental en la sociedad concreta en que estamos viviendo y sigue siendo clave. No veo del movimiento trabajadores, pero digo, puedo estar equivocando, pero no veo de ahí cuáles son los principios reorganizadores del tipo de sociedad que hoy día se impuesta en el mundo y del tipo de sociedad que se busca transformar. Veo mucho más en otros movimientos. Ahora, ¿qué es lo que me parece importante a mí? Que el movimiento de trabajadores, que es, probablemente, sigue siendo el más organizado, pueda tomar y hacer lo que esa palabra, digamos, que es tan interesante que ha sido planteada por los movimientos feministas, básicamente, la intersectorialidad. O sea, si el movimiento de trabajadores no hace suyo las demandas feministas de los pueblos originarios y del movimiento medioambientalista, puede ser muy importante en la obtención de digamos, de demandas y de reivindicaciones para él. Pero su posibilidad en la transformación de la sociedad son menores. Eso es lo que quiero decir. Me parece indispensable en otra época era el central. Hoy día yo creo que se pierde una cierta centralidad sin que se pierda su indispensabilidad. Y la pregunta ahí, fundamental, ¿no es cierto?, es ¿cuánto? Y es una pregunta, ¿cuánto puede hacer el movimiento de trabajadores organizados? Estamos hablando de ese, de un movimiento de trabajadores organizados, en la transformación del modelo productivo. No solo en la obtención de mejores condiciones de vida que son esteramente necesarias, sino en la transformación del modelo productivo. ¿Tiene la capacidad de plantear alternativas en el modelo productivo? esa es la 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 pregunta que yo me haría insisto y que creo que si esa pregunta viene en el momento de trabajadores va a tener un rol central. Y la primera pregunta era sobre este tema del demos. Mire, yo estoy ahí hay un punto que es central. Lo que a mí me importaba señalar era que la idea del pueblo o de la clase como el demos o después de la ciudadanía como el demos es una idea de alguna manera estallada. es un demos estallado cruzado por principios distintos aunque la sola ciudadanía política no lo expresa. Entonces mi pregunta no es solo quienes están porque de alguna manera la democracia es que está en todos. pero como usted bien señalaba la persona que me hacía la pregunta no entran diferencialmente el problema es cómo se define ese demos y en ese sentido yo decía que el principio el etos el principio que lleva a adherir a la democracia porque me interesa la democracia es diferente hoy y en ese sentido el etos comunitario el etos igualitario y el etos republicano no dan cuenta desgraciadamente de todo el demos hay un demos que se expresa por demandas algunos la van a llamar a mí no me gusta ese término pero algunos la van a llamar demandas postmodernas está muy bien que yo mida la democracia por cuánto me da para realizarme y para ser feliz yo o los que son iguales a mí pero ese etos puede ser erosionador de la comunidad política y aquí hay una cuestión generacional que yo creo que es muy importante tener en cuenta pero que nos llevaría muy largo su debate lo que quiero decir que hoy día hay diversos etos y donde se ha hecho predominante a mi juicio en ciertos momentos no el etos como lo fue en el momento de las transiciones fue el etos republicano en la época de los movimientos nacional populares en la época de los 60 el etos era básicamente o comunitario caso boliviano diría uno por ejemplo o caso o no comunitario sino igualitario o socialista que era el etos democrático de la izquierda ¿por qué será democrático de la izquierda? porque la democracia era la igualdad ¿por qué se es democrático en gran parte de las nuevas generaciones? porque me permite hacer lo que quiero y eso es un problema bueno perfecto Manuel gracias Diego gracias Esteban bueno buenos días a todos gracias Manuel por la exposición una pregunta concentrada en el perfil y la función de las ciencias sociales a partir de lo que comentaste y está pensando quizás es una impresión que en la década del 60 inclusive hasta la década del 80 las ciencias sociales estaban pensando digamos tienen un perfil y una función de pensar sobre todo la transformación la transición del cambio y la impresión es si en la actualidad no hay como un giro y en donde las ciencias sociales deberían pensar o pareciera que están pensando más de manera reactiva con un instinto más de conservación o de reconstrucción que de transformación que sería esta pregunta gracias gracias Diego María Teresa hola María Teresa bueno César la dejó ahí está sí acá estoy hola hola escribí la pregunta para no hacer tanto para no extender ¿querés que simplemente la lea? sí por favor bueno muy amable gracias gracias a vos César sí hola Manuel Antonio un gusto tenerte en Córdoba nuevamente aunque sea de modo virtual este bueno vos coordinaste durante muchos años el grupo de trabajo de partidos políticos del Flaxo junto con Marcelo Cavarossi y bueno me quedé pensando en lo que en lo que señalabas acerca de la sociedad digital ¿no? el tema del individualismo y la horizontalidad en la sociedad digital y los problemas de articulación en este sentido quería preguntarte sobre el papel de los partidos políticos en este en este en este en este cambio y en las posibilidades que que tú que tú percibes en una transformación de los partidos en el sentido de de su de su formato de su de la de la posibilidad de partidos de redes partidos de redes que de alguna manera supongan un intento de adaptación a a esta sociedad digital gracias César ¿Soledad? Hola buenos días buenos días profesor Garretón buenos días compañeros compañeras una alegría verlos a todos aunque sea de este modo me gustaría consultarle también sobre lo que mencionó sobre la sociedad digital porque si no entendí mal usted decía que se caracterizaba por una ausencia de instituciones y crecientes procesos de desnormativización y me preguntaba si no se trataría o no estaría también fuertemente determinada esta sociedad digital por nuevos tipos de instituciones que implican también nuevos grandes poderes como por ejemplo las grandes corporaciones de internet y la otra pregunta que tenía es la que muy similar a la que había hecho maiz así que te la dejo este bueno gracias bueno muy amable sol que le había escrito en el chat y te pregunta literalmente no pensás que la pandemia es capaz de tensionar la idea del retraimiento de los estados nacionales esa es la de María Teresa Diego te preguntó sobre cuál es el momento actual de las ciencias sociales para vos en términos de reconstrucción o retraimiento espero haberlo sintetizado bien Diego César te preguntó por el papel de los partidos políticos en la sociedad actual haciendo referencia al tema de los partidos de los partidos en red o al partido red y Soledad te preguntó si la sociedad digital estaría caracterizada por estos nuevos grandes actores o instituciones como pueden ser las grandes empresas tecnológicas digamos globales ¿cuánto rato? 10 un poco si puede un poco menos mejor así el tiempo para los estudiantes pero que es importante pero bueno o sea dos minutos por pregunta bueno sí eso está bien respecto de la primera pregunta sobre las ciencias sociales bueno primero que nada cosa que nos ha hecho gracias por todas las preguntas porque me parecen a ver me parecen más que preguntas comentarios incluso yo diría no tengo mucho más que decir respecto a lo que está detrás de la pregunta que es un comentario y y habla un poco de las limitaciones de este tipo de análisis bueno respecto a las ciencias sociales mi impresión es que hemos pasado por una época fundamental de si se quiere adaptación reconstrucción pero que hoy día de alguna manera estamos saliendo de ella es decir yo creo que todo lo que fue el proceso por el cual las ciencias sociales tuvieron que adaptarse a los modos de pensar y hacer ciencia de que provenían de grandes instituciones que básicamente medían de una manera como el mercado mediría la producción en ciencias sociales y que eso obligó a organizar la carrera universitaria de esa manera me refiero a los procesos de estandarización me refiero a los procesos de acreditación me refiero a los procesos de indexación de la revista para quien se escribe y entonces se escribe para el mundo un mundo cerrado lo que es a mi juicio un problema en el caso de las ciencias porque nuestro público a diferencia del público de la ciencia el público de la ciencia es los científicos es el público porque nadie más puede entender eso es el público en cambio el público nuestro es también el público de nuestros colegas sin duda y en ese sentido del lenguaje si ustedes quieren el científico pero también es el público de de la opinión pública de la gente en las calles de de los movimientos sociales ese también el público escribimos también para eso y tenemos que escribir en las dos cosas y yo creo que hubo un momento en que se le dio demasiada importancia al a que teníamos que responder solo a ese público si me se me permite una anécdota consultado una persona del mundo de una de las grandes revistas de ciencia política a nivel mundial si en el board que habría pasado hoy con un artículo con el famoso artículo al cual hice referencia sin nombrarlo tendencia de cambio en los nuevos regímenes autoritarios en los regímenes burocráticos autoritarios de Guillermo Donen entonces le dijo muy claramente eso no no se puede publicar eso no se publicaría el artículo más importante sobre las dictaduras militares no se publicaría bueno entonces y yo creo que hubo que adaptarse a eso no todos lo hicieron no todos lo hicimos pero está bien pero yo creo que hoy día no estamos en eso porque yo creo que el hubo siempre parte del mundo al menos de mi generación pero también de las nuevas generaciones que que dijeron bueno hablamos para los dos públicos y este nuevo público son estos nuevos movimientos sociales son una nueva opinión pública son un nuevo tipo de ciudadanos tenemos que hablar de esa manera y entonces por ejemplo empezamos a publicar de otra forma algunos en columna o se buscaron otra manera y también hubo un desarrollo importante a mi juicio de la sociología que trabajaba en los métodos de intervención sociológica y de intervención social entonces ¿cuál a mi juicio es el gran problema? y creo que lo dije una vez en un artículo el gran problema es que la sociología nació sobre la base de conjugar tres grandes etos o aguijones como le habría llamado Medina Chavarría el profesional o sea el científico primero conocer saber tener observaciones planteamientos propiamente científicos el profesional el intelectual crítico que no es solo la capacidad de conocer la capacidad de comprender reinterpretar y proyectar y el profesional que ganarse la vida con las otras dos cosas que tener un oficio y la sociología era en su momento de nacimiento en América Latina esas tres cosas el gran problema desde la época de la dictadura y posteriormente fue que estos tres etos se separaron ¿qué es lo que mantenía y esa es una hipótesis que puede ser muy discutible ¿qué es lo que mantenía unida la estos tres etos la idea o el concepto límite es decir una idea de la sociedad deseable que se quiere cambiar para la cual hay que conocer hay que interpretar y criticar y también hay que tener instrumentos que permitan investigar trabajar y ganarse la vida y lo que ocurrió después del tema de la democracia es que de alguna manera la ciencia social y la sociología quedó sin ese concepto límite para otros el concepto límite era la sociedad moderna si ustedes quieran hoy día no lo hay y por lo tanto estos tres etos están separados desgajados pero yo no diría que el primero que es una mala fórmula que lo que se ha planteado que es una mala formulación no la persona que me hizo la pregunta sino el eto científico se redujo en un momento a que ciencia es lo que se publica o lo que hacen las revistas del centro yo creo que había una reacción en contra de eso y aquí quisiera decir sí una cosa mi impresión es que no es posible luchar contra eso sin que esto signifique abandonar los principios realmente de rigurosidad científica etcétera pero no es posible si no se hace a nivel del conjunto de América Latina porque si usted quiere terminar con el monopolio de las formas de indexación que existen actualmente eso no lo puede hacer cada país por su cuenta tienen que tener las mismas políticas al respecto es lo que hicieron los franceses por ejemplo que simplemente rechazaron los métodos de indexación que estaban usando pero aquí no lo puede hacer Chile o Argentina porque van a quedar fuera de la comunidad científica lo tiene que hacer el conjunto de América Latina por ejemplo con la proposición de sus propios métodos de indexación de sus propios métodos de evaluación científica ahí hay un desafío a mi juicio fundamental que tiene que ser a ese nivel creo que ya me tomé todos los minutos o no exacto por eso te digo por favor respuestas Manuel breves a las preguntas que quedan por favor así los estudiantes pueden participar bueno perdonen respecto de la sociedad digital y los partidos políticos bueno yo yo no tengo una respuesta clara al respecto porque no creo por el momento por el momento y aprovecho saludar César no creo en la fórmula de partidos redes que no la verdad que no sé mucho qué puede significar en qué sentido van a ser partidos yo creo que van a ser probablemente redes de opiniones políticas va a necesitar la sociedad del futuro partidos la legitimidad de los partidos políticos por lo menos en países como Chile es del 2% en países con voto voluntario la votación disminuye enormemente el rechazo a los partidos es muy grande yo creo porque soy de otra época yo creo que no puede no existir partidos pero no entiendo que puedan ser con esta misma forma pero quiero ser más radical en eso no estoy convencido que aquí a 100 años o 50 años sigan habiendo universidades como las conocemos o el sistema escolar como lo conocemos de hecho son instituciones que datan de 200 años todas ellas 200 no se cuesta años no se hicieron antes se hicieron otras cosas y si la sociedad en su aspecto estructural que decía yo del paso de sociedad industrial de estado nacional a sociedad digital red informacional numérica como se le quiera llamar no sabemos mucho cuál va a ser el sentido de eso sí es que es muy difícil que la misma forma o sea el principio de representación yo creo que va a ser clave en el gobierno pero fíjese bien que es el principio de representación el que mucha gente sobre todo las nuevas generaciones rechazan es la idea del principio de representación no no los partidos sino que el otro u otra me represente yo me represento lo que está cerca de mí me representa o el movimiento en el cual estoy entonces hay a mi juicio en estas transformaciones y en estas mutaciones de la conciencia en la idea por ejemplo el pueblo necesita que lo represente alguien la clase necesita que lo represente alguien el ciudadano necesita que lo represente alguien este nuevo demos hay un parte significativa que rechaza la representación yo creo insistiría hay que seguir pensando en partidos pero partidos van a tener que transformarse de alguna manera que no tengo claro en qué sentido no creo que el concepto de partidos resuelva el problema hasta el momento de lo poco que conozco en esa materia y lo reconozco yo insisto en un punto las redes pueden ser dos cosas o están al servicio de algo distinto a ellas o son un mundo ontológico que define actores representación etcétera y que por lo tanto son un mundo que no acepta la existencia del otro no están al servicio de nadie son ellas mismas el actor y el sujeto yo creo que eso es muy peligroso y contra eso hay que luchar decir que no tienen nada que ver en la política o negarle su papel sería también igualmente equivocado pensar que las movilizaciones del 2000 del 2012 2011 eran lo mismo porque todas seguían lo mismo porque eran todas usaron las redes yo creo usaron todas las redes como en como en la revolución esto lo pueden usar una 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 metralla es decir está la primavera árabe no tiene nada que ver con las movilizaciones los indignados las indignadas nada que ver se acercan mucho más las movilizaciones en la época de las dictaduras nuestras que las redes unifica que las redes fueron de acuerdo pero no define la naturaleza del movimiento entonces hay algo detrás de las redes que a mi juicio es lo que hay que especificar hay una cierto componente ontológico las redes en sí mismo significan algo el mensaje es el mensaje de no cierto o el medio de de McLuhan pero pero yo creo que una de las luchas emancipatorias es el contenido que se le da a las redes que no pueden ser las redes mismas el y la la otra el si hay tipos de yo cuando hablaba de instituciones no me refería a la el aspecto organizaciones porque cuando uno habla de instituciones es complicado no sé porque tiene un aspecto organización la universidad el partido es una institución pero también el aspecto normativo en ese sentido por supuesto que hay organizaciones en ese sentido grandes instituciones de poder que no reconocen instituciones en ese sentido son los actores propios de la sociedad digital precisamente porque son y como les llamaría yo por lo menos si he entendido llamarlo son poderes fácticos que actúan al margen de instituciones ahora en el si usted me dice no se puede vivir sin instituciones claro porque estamos en sociedades que no son puramente digital pero fíjese bien un punto que yo creo que que a mí me llama la atención ¿cómo le llama la sociedad industrial de estado nacional como le llama a alguien que se mete al a la red se mete a internet ¿no es cierto? y toma una pieza musical y la rehace o copia y cambia le llama pirata ¿cómo le llama el que lo hace? soy un sujeto creador pirata porque se saltó las normas piratea las normas las instituciones yo creo que la sociedad digital por sí misma en sí misma su naturaleza es que no tiene instituciones ahora en ella hay redes hay identidades como actores y como sujetos hay poderes fácticos bueno pero gracias Manuel ¿puede ser? sí te dejo dejo la moderación a Liliana Córdoba que va a colaborar para trasladarte las preguntas de las y de los estudiantes gracias Manuel bueno profesor muchas muchas gracias tenemos varias preguntas de estudiantes todas muy interesantes y apenas ocho minutos para dar fin a la sesión salvo que podamos tomarnos unos minutitos más si todos están de acuerdo ya que empezamos unos diez minutos más tarde y ya sí les pediría que no hagan más preguntas porque siguen entrando así ya cerramos cerramos aquí vamos a empezar por la última que entró que es una pregunta bien situada en el contexto de la pandemia donde la pregunta tiene que ver con si este acontecimiento histórico puede ser considerado como un factor de transformación hacia otra etapa del capitalismo en este caso más concentrada y agresiva propone quien pregunta después teníamos un conjunto de preguntas profesor más ligadas a esto último que usted trajo en relación a los movimientos sociales los partidos la cuestión del sujeto varios estudiantes hacen preguntas vinculadas a si los movimientos sociales realmente pueden o deberían en todo caso constituirse como articuladores de un nuevo proyecto político y cuál la relación en ese sentido con los gobiernos o con los partidos como otros actores o sujetos que tradicionalmente han configurado esos proyectos otra pregunta otro conjunto de preguntas apuntan a pensar el rol hoy en este contexto de pandemia tanto de organizaciones supraestatales como la organización mundial de la salud y la cuestión de la soberanía estatal en un tipo de problemática global y el rol de las corporaciones también allí una situación global que complejiza entonces esa articulación y después dos preguntas más o dos focos más de preguntas uno que apunta a la cuestión de la democracia que usted la trajo como alguna condición necesaria para la transformación en los años 80 o esa nueva mirada sobre la democracia y entonces la pregunta es ¿cuáles resultarían hoy otras condiciones indispensables para la transformación social en tanto y en cuanto democracias en términos institucionales tenemos aparentemente consolidadas aunque en el último tiempo esto también se ha visto relativizado por algunas situaciones en América Latina y la última se refiere hacia además de la cuestión de la corrupción y de las limitaciones para transformar el esquema de desarrollo que tuvieron los gobiernos de izquierda no hubo también un fallo o una falencia en la construcción de la ciudadanía ¿no? de nuevo la cuestión del proyecto político y la subjetividad ¿qué dimensión le da eso a usted en el plano más subjetivo cultural en relación al fallo de los gobiernos de izquierda? Lo primero que quiero decir es que las preguntas que ustedes hacen son las mismas que me hago yo es decir no tengo respuesta tengo comentarios la pregunta es decir otra manera de frasearlas quizás pero no tengo respuestas digamos definitivas ni claras porque si la estuviera probablemente estaría contratado contratado o por movimientos sociales o por partidos políticos o por gobierno o por los grandes poderes para que la resolviera o sea le digo francamente y no lo digo como cuestión de cortesía son preguntas centrales son preguntas que yo también me hago y por lo tanto solo puedo comentarlas yo creo respecto cuánto tengo y ahora lo que usted si usted tiene 10 minutos más para compartir con nosotros si está bien bueno lo primero respecto al tema de la de la de la pandemia yo creo que y más allá de los aspectos estrictamente digamos sanitarios que son fundamentales si uno piensa en términos más generales cuando se producen transformaciones centrales fundamentales en la relación entre política y sociedad uno dice hay hitos como unas grandes movilizaciones por ejemplo a veces los fenómenos electorales en otra época significaban realmente recomposición de esa relación y también hay veces que las grandes catástrofes o las grandes crisis significan eso de hecho en de muchas de ellas se ha salido con una nueva conformación de la relación entre lo político y lo social el estado de bienestar como respuesta a la crisis del 29 31 si lo fue el gran pacto social de la democracia entre empresarios trabajadores sindicatos y digamos partidos y estados también lo fue la salida de la dictadura vía democrática también significaba una recomposición de la relación entre política y sociedad en ese momento por lo tanto la pregunta es si aquí se va a producir o no yo no creo que pueda responder si esto va a significar el fin del capitalismo como algunos filósofos hoy día dicen o su profundización yo tengo la impresión que piensen ustedes lo que está diciéndose hoy en las noticias respecto de los países europeos que Italia abre sus fronteras por lo tanto que la antiglobalización estaría cediendo paso a una re tomar la globalización y que Francia abre sus restaurantes entonces hay que reflexionar qué significa eso es decir seguimos haciendo lo mismo que antes pero con algunos cuidados y eso es una pregunta que está abierta que está abierta sobre si va a haber o no una transformación de puede ser que de hábitos sí toda la la importancia que se le estaba dando tanto en la sociología en la filosofía en nuestra costumbre al tema del cuerpo ahora pueda adquirir otra versión otra relación que sea el tema del distanciamiento es probable que aumente mucho el teletrabajo y que también entonces los sistemas escolares y los sistemas educacionales se vean atravesados por esto sería fatal que se abandonara los modos clásicos pero obviamente van a sufrir alguna transformación yo creo que es evidente que el papel del Estado va a tener que ser distinto y en ese sentido va a haber un retroceso del neoliberalismo no puede no haberlo y a nivel mundial yo creo que el debate va a ser por de qué modo se hace una globalización que signifique fundamentalmente que haya un poder democrático transnacional por ejemplo y pongo un ejemplo para reflexionar los tribunales de la Haya la corte penal significó un acuerdo de los países para que en los casos de terrorismo de Estado que donde los estados no pueden hacer justicia se le quite soberanía a los estados eso es un avance en la humanidad enorme por supuesto Estados Unidos no firmó ese acuerdo pero se ha hecho justicia en muchos casos fíjese qué significa eso si pensamos eso tendría que ser y alguien citaba uno tendría que decir si no podemos tener gobernanza mundial real por lo menos tengamos los ciertos planos tengámoslo en el plano de la justicia tenemos la corte penal pero tengamos el plano de la salud es un tema fundamental la OMS con todas las transformaciones que tengan que hacer para que sea un organización democrática debiera tener poder para trasladar equipos médicos y de otro tipo por ejemplo al continente africano debiera ser en materia de salud un poder transnacional entonces hay que pensar eso a mi juicio es una de las tantas cosas que tenemos que pensar en el en esto y ahora aquí si pensamos en lo que nos va a pasar en en América Latina hay un dato claro al menos el próximo año vamos a hacer un 5 4 por ciento más pobre vamos a decrecer en eso en el caso chileno significa volver tres años atrás en términos global pero obviamente esto no es lo mismo para unos sectores que para otros entonces el tema de la igualdad vuelve a replantearse y vuelve a plantearse en términos que creíamos de alguna manera solucionado que era por ejemplo el sistema de salud en los países que había una salud pública fuerte entonces está el tema de la igualdad está el tema de el papel que han adquirido la tecnología y las comunicaciones ¿cuánto van a poder dedicar estos países por ejemplo a el a un desarrollo científico y digo eso significa de nuevo recursos del estado el el punto es que como como podemos y aquí entra la pregunta como la posibilidades de transformación que hoy día están presentes en movimientos sociales de nuevo se y en demandas nuevas que surgen en posibilidades que surgen de esta crisis de pandemia cómo se van a expresar en lo político y la pregunta es que se acaba de hacer si los movimientos sociales pueden por sí mismo ser el lugar de la articulación de la política o de la rearticulación de los proyectos de transformación y yo confieso que tengo mis dudas la lógica de un movimiento no es la lógica de la política hay que reconocer a mi juicio como en la condición humana el desgarro aquí hay que entender que lo político tiene una naturaleza ontológica al igual que los movimientos sociales y que por lo tanto ni uno puede reemplazar al otro la lógica de un movimiento social y de un en una movilización es decir esta es la sociedad que yo quiero me tocó vivir mayo del 68 en Francia me tocó vivir ahora el estallido en Chile y cuál es la lógica del movimiento social esto no debe detenerse esto no debe pararse esto es lo que tenemos que seguir haciendo siempre y una sociedad no puede ser solo eso entonces en la lógica del movimiento social está reemplazar lo político una instancia ontológica diferente pero necesaria de la sociedad y en la lógica de lo político está reemplazar al movimiento social es decir qué es lo que importa lo que podamos hacer lo que podamos hacer tener un buen acuerdo ya sea a través de una elección ya sea a través de acuerdos pactos etcétera nosotros representamos la sociedad y entonces somos la sociedad el movimiento social dice somos la política el el actor político dice nosotros somos el movimiento social somos la sociedad y son dos cosas que a mi juicio nunca nunca van a coincidir solo coinciden en momentos muy precisos de estallidos o de revoluciones y si no si no hay relación entre ellos ambas se descomponen y se pudre y entonces ese es el ese es el problema que tenemos que enfrentar y yo todavía no veo claro en por lo menos en mi país que haya la capacidad de relacionarse o de entender esto en la situación actual si me permiten y corro un riesgo el único país que a mi juicio logró institucionalmente resolver por un periodo importante este problema fue Bolivia donde ustedes comprenden que se pasa y miren de lo que estamos hablando del estado nacional al estado plurinacional eso es un principio civilizatorio de un movimiento que nace en los cocaleros de un movimiento sindical a un partido político y al gobierno del país y y miren lo que terminó y no solo por la culpa obviamente de el entre comillas golpe que se dio no solo por la culpa de la reacción también hay que tomar en cuenta que la decisión política de volver a elegir Fedeo Morales le hizo perder casi todo lo que había obtenido Bolivia como ejemplo era el mundo y lo dice un chileno entonces yo tengo la impresión que este es el punto pero nodal se dice que lo hoy día lo territorial y sobre todo a partir del tema de la pandemia es un tema fundamental y yo creo que sí yo creo que es un nivel central fundamental pero mi impresión que eso sin el nivel del estado nacional o plurinacional y el nivel del poder mundial no tiene resolución no tiene no es una salida entonces como combina estas tres lógicas la territorial la del estado nacional y la del poder mundial esta es yo diría la problemática y no estoy contestando nada digo de esto es lo que tenemos que preocupar sobre esto es lo que tenemos que reflexionar y supongo que no contesté todo les pido disculpas a quienes no lo hice y y bueno salvo que me den más tiempo pero no sé si tiene sentido alargarlo más profesor garretón yo creo que ha contestado casi todo ha sido muy generoso en el en el tiempo que ha estado que ha destinado a estar con nosotros hoy y y sobre todo nos queda como excusa la posibilidad de volver a invitarlo en en un tiempo no muy extenso a seguir conversando sobre estas preguntas abiertas ¿no? creo que como usted bien lo lo ha dicho y lo marcaron la pregunta tanto de nuestros profesores como estudiantes participantes en en este en este conversatorio lo interesante es poner esas preguntas de esta coyuntura también en el tiempo largo de nuestra historia latinoamericana ¿no? y darle esa densidad y esa es una contribución de las ciencias sociales que para nosotros es es clave así que no vamos a agotarlo más le agradecemos muchísimo la la participación en esto hemos sido más de entre 80 y 90 personas estas dos horas conversando y escuchándolo y bueno quedamos entonces muy agradecidos a usted a las cátedras a los estudiantes que han participado y con la expectativa como le digo de bueno dar continuidad en algún otro momento de todo esto que ha quedado también abierto para todos mire yo creo que el que tiene que agradecer soy yo que haya 80 90 personas que tienen esto a todos los que han organizado esto realmente es una oportunidad única es un honor increíble que me hayan dado esta posibilidad así que realmente les agradezco a todos y cada una y cada una y les pido perdón si no logré contestar todas las preguntas espero que en la próxima ocasión que podría ser presencial a esta altura de la vida ojalá que sí a esta altura de la vida no de la muerte espero bueno en fin como sea pero si estoy a disposición de ustedes cuando quieran bueno y de nuevo muchas gracias públicamente entonces le digo lo comprometo nosotros estábamos pensando en organizar nuestro segundo congreso nacional de ciencias sociales para para el año próximo así que públicamente comprometo la invitación de la facultad y esperemos que sea presencial muchas gracias de nuevo Manuel gracias yo también te quería dar las gracias a vos por haber participado gracias Lili gracias gracias por la moderación estupenda y tus intervenciones gracias colegas de verdad de corazón gracias por esto creo que ha sido un lindo encuentro y gracias alumnos y alumnas a todos por haber participado le paso nada más en los últimos minutitos para que Patricia Acevedo también te te despida y ya con eso seguiremos conversando y ya con esta gran invitación que te hizo Liliana para vernos pronto cuerpo a cuerpo ya que hablamos de cuerpos adiós compañero gracias bueno reiterar el agradecimiento y también el nombre de nuestra becana y de todo el equipo en el que estamos incluidas Lil y los docentes y todo al profesor agradecerle y como decía bueno Liliana le tiró la idea que yo estaba venido pensando ojalá tengamos la posibilidad de encontrarnos cara a cara y si no seguiremos generando estas instancias también gracias a todos los que participaron ya Liliana informó pero porque varios nos están preguntando esto va a ser difundido así que bueno hay los que los que quieran volver a escuchar y a y a compartir y también para que podamos difundir esta conversación un fuerte abrazo a todos gracias gracias Gracias.